hola hola amigo youtube hoy estamos en un nuevo vídeo hoy voy a hablar silenciosamente porque es la una de la madrugada y no quiero despertar a nadie voy a decir rápidamente que en este capítulo voy a ir a recortar madera recortar materiales para la casa que en el siguiente capítulo la vamos a construir voy a intentar no hablar mucho porque ya os he dicho es tarde y bueno sin más dilación vamos allá no y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chicos, pienso que con eso serán suficientes materiales, si no, de todas formas tenemos este otro árbol para talarlo también, y el nuestro propio. Ya veréis en el capítulo que viene, la idea que tengo para construir la casa. Si os gustó, dale like a favoritos, suscribíos al canal, y nos vemos en el próximo video. Chau chau.